Bien, Mari Carmen, ha llegado el momento de decirte que te amo. Eso sí, te lo voy a decir afuera porque no quiero que escuche a nadie. Estoy a Amalia cada día más guapa. Permiso. Muy bien, María. Amalia, mucha alegría que has venido. Lamentablemente... ...no vine para nada agradable. ¿Y me asusta? Con todo el dolor del alma, querido Nano. Tengo que pedirte... ...que te vayas del océanario. No te quiero más por ahí. Pero, Amalia, me está quitando lo más importante de mi vida. Lo poco que tengo. Lo único que me hace es feliz. Por favor, Nano, por favor, no lo hagas más difícil, Nano. Me siento terrible con lo que te estoy pidiendo. Sí, pero... En la vida... ...hay momentos en los que hay que elegir. Y yo siempre elegí apoyarte. Contra tu padre, contra todos. Siempre fui tu aliada. Y siempre fuiste mi preferido. Mi océanario fue tu océanario. Y yo sentí mucho placer cuando... ...cuando tú te hiciste cargo. Pero... ...ahora apareció Camila. Y yo debo pensar en ella. Camila no está nada bien. Está triste, dolida. Y claro, no debe ser fácil. De pronto, a darse cuenta que... ...que vivió una vida que no era la suya. Lejos de su casa, de su familia. Por eso mismo pensé que... ...que necesita algo que la gratifique. Y nada mejor que el océanario para eso, ¿no? Ella ama ese lugar. Pero... ...mientras... ...tú estés allí... ...ella no quiere estar. Por eso... ...me veo en la obligación de sacrificarte. Tienes que entenderme, querido. Por favor, tienes que entenderme. Tú sabes que... ...que eres como un nieto para mí. Pero ella es mi nieta. La nietita que... ...que busqué durante tanto tiempo. La persona que más amo en el mundo, nano. Yo no... Yo no... Amalia... Amalia... Yo sé que esto... ...te estoy pidiendo algo... ...que estés espantoso para ti. Y yo... Sabes que te quiero mucho, nano. Te quiero mucho, mucho. Amalia... Amalia, escúcheme, no... Amalia, no tiene por qué... ...sentirse mal con esto que me está pidiendo. Al contrario. Deje que... Deje que yo me preocupe por dejar el escenario. Usted... ...hace muy bien... ...con pedirme eso. Y hace muy bien... ...en pensar en ella. Yo le juro a Amalia que... ...que si esto... ...la hace feliz a Camila... ...yo voy a ser el primero en alegrarme. Se lo juro, Amalia. Se lo juro. Amalia. Déjame... ...mirarte hasta encontrar... ...la forma de... ...explicar... ...cuánto te amo. La risa me envolvió. Entonces aquí estoy. Necesito tu amor. Quiero gritar tu nombre... ...hasta que lo atrapa el viento. Y fundí nuestros cuerpos... ...hasta perder la razón... ...hasta perder la razón... ...hasta que habla... ...abrázame... ...abrázame... ...hasta perder la razón... ...puedo ser... ...la voz de esta pasión... ...entrégate al amor... ...entrégate al amor... ...no... ...el silencio... ...puedo arrancar de tu alma... ...esa pena que te ha herido... ...hasta perder la razón... ...puedes calmar mi vida... ...solo un beso de tu amor... ...abrázame... 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 ...puedes oír mi corazón... ...puedes hacerlo... ...a mí me está bien... ...la veo triste... ...dolida... ...no debe ser fácil... ...de pronto darse cuenta... ...que vivió una vida... ...que no era la suya... ...dejo de su casa... ...de su familia... ...por eso mismo... ...pienso que necesita algo... ...que la gratifique... ...y nada mejor... ...que el Oceanario para eso... ...ella ama ese lugar... ...pero mientras... ...tú estés... ...ella no quiere estar... ...por eso... ...me veo en la obligación... ...de sacrificarte... ...abrázame... ...permiso... ...estuve revisando los presupuestos... ...para la construcción... ...del nuevo estadio en el Oceanario... ...y hay uno... ...que presentó... ...un arquitecto... ...este... ...¿qué te pasa? Se acabó María Carmen... ...se acabó... ...¿qué cosa se acabó? Voy a dejar el Oceanario... ¿Estás bromeando? Sí, claro... ...¿cómo vas a...? ...casi te creo... ...me río... ...me tengo que reír, ¿no? No, eso es una broma... ...estoy hablando en serio... ...me voy... ...¿pero por qué? ¿Pero por qué? No puede ser que de la noche a la mañana... Víganme... ...te pido por favor... ...quiero estar solo... ...¿no? Hola... ...¿alguna novedad? ¿Te pasa algo? No... ...¿por qué? ¿Tienes una cara? ¿Nano? Eh... ...no... ...pero mejor... ...no lo molestes... ...Nano está mal... ...abatido... ...no sé qué le pasa... ...pero... ...mejor lo dejas tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Acaso yo lo pongo nervioso? ¿Pero quién usted cree que es? ¿Quién, yo? No, Crista... ...lo digo que Nano está mal... ...que lo deje tranquilo... ...y ya va... ...y se mete a hinchar... ¿Cómo mal? ¿Qué le pasa? No sé... ...no sé qué le pasa... ...pero... ...se metió ahí adentro... ...algo le debe haber dicho a la abuela... ...porque ella salió... ...y yo entré... ...y él estaba con la mirada triste... ...como si le hubieran dado... ...la peor noticia de su vida... ...no te entiendo... ...no te entiendo, Nano... ...dos millones de veces... ...te vi desnudo... ...dos millones de veces... ...nos bañamos juntos... ...Pero... ...¿por qué me estás echando? Crista... ...quiero estar solo... ...solo... ...nada más que solo... ...¿cómo tengo que decírtelo... ...para que me entiendas? ...además... ...lo nuestro ya no es como esas... ...dos millones de veces... ...Nano... ...¿qué hice mal? Crista... ...¿cómo tengo que hacer... ...para pedírtelo... ...quiero que te vayas... ...nada más... ...pero tanto te cuesta entenderlo? ...es que me preocupa verte así... ...me duele... ...está bien... ...está bien... ...está bien Crista... ...yo te agradezco muchísimo... ...que te preocupes por mí... ...muy gentil de tu parte... ...pero te pido por favor... ...que vayas a preocuparte a otra parte... ...¿eh? ...quiero estar... ...solo Crista... ...por favor... ...Nalo... ...Nalo... ...¿qué pasa? ...me dijo... ...Marie Carmen... ...que no te sentís bien... ...estoy bien... ...sebastián... ...estoy bárbaro... ...estoy pasando por mi mejor momento... ...Nalo... ...si quieres algo... ...sí... ...quiero estar solo... ...por favor... ...se lo pido... ...quiero estar... ...solo... ...se lo pido... ...¿qué pasa? ...dejarme... ...mirarte... ...hasta encontrar... ...la forma de... ...explicar... ...cuánto... ...te amo... ...un gris... ...me... ...envolvió... Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar en tu nombre hasta que lo atrape el viento Y fundir nuestros cuerdos Abrázame Abrázame Vayamos juntos a elegir el color de las cortinas, de las cortinas nuevas Porque en casa hay algunas que están muy viejas, ¿no? También me gustaría cambiar en el dormitorio los muebles, todos, sacar esa cama Y ¿sabes qué? Me gustaría también hacer como, no sé, remodelar la cocina Porque yo soy de los hombres que opinan que para comer está el comedor, ¿te parece? Hablando del comedor, quisiera también cambiar las sillas, las mesas Porque creo que podríamos encontrar otro estilo ¿Qué? No, no te... No, no quiero... Hay algo que yo no quiero que pienses Que las cosas en mi casa están tal cual como cuando vivía con mi ex Eso no es así Yo hice algunas reformas, hice algunas reformas Pero de todas maneras quería darle como un carácter nuevo, nuestro, antes de casarnos ¿Por qué no le preguntas a Camila si está de acuerdo? Digo, no es que yo quiera meterme, ¿no? No, porque no... ¿No quieres remodelar? No ¿Te gusta tal cual está? Sí, te gusta, así como está No, yo quería darle, no sé, un sello nuestro Un carácter conjunto de lo que opinamos de la casa De... Guardamos el dinero O... O bien podríamos hacer un viaje No te gustaría hacer un viaje contigo ¿No te gustaría... ¿No te gustaría ir a China conmigo? ¿O a Japón? ¿O a la India? Camila Vamos a ser muy felices De veras Ese viaje lo podemos hacer cuando venga la feria judicial Es un tiempo de espera, pero ese viaje bien vale la pena Quiero... Quiero tener un hijo contigo también Un broncito Porque la mujercita ya la tengo O dos Desde el primer momento que te vi Quería... Pedirte que te casaras conmigo Y ahora estoy tan feliz que... Estamos a punto de lograrlo Lástima que... Que no voy a verte vestida de blanco No digo como... Como tú eres divorciado Te doy buena vida Bueno, ahora me tengo que ir Y seguramente... Mejor iremos a dar Camila vamos Camila vamos Camila vamos No te preocupes No te preocupes No... No me haces feliz tu angustia Yo solo quería... Asegurarme No me basta saber que estás bien Solo eso Ella ama ese lugar Pero mientras tú estés Ella no quiere estar Por eso me dio la obligación De sacrificar Por eso te digo Que vas a darte el gusto De verla vestida de blanco No... No sabía que no te habías casado Por iglesia No, tú la conoces Amarilis Ella en esa época Era hippie Hippie Si por ella hubiese sido Nos hubiésemos casado Los dos desnudos Debajo de un árbol Con música de Jen Shapling Y de Bob Dylan Amalia ¿Cómo le va? Tenía que hablar Justamente unas cositas con usted En otro momento Silvio Por favor En otro momento Vamos Aurora Permiso Vamos ¿Qué parece? ¿Qué... ¿Qué te parece? Nos casamos como Quería mi mujer Los dos desnudos Debajo del árbol No, era una broma Jamás diría una cosa así En serio No ¿Quién cuernos Me manda a hablar a mí así? Hiciste lo que debías hacer Mamá Es que me siento una basura Tener que echar a Nano Con lo que él ama Ese lugar No, no se lo merece No, no se lo merece No, pero yo estoy segura Que Nano va a poder entenderte Sí, ya lo sé Pero ¿Qué gano yo Con que él me entienda? Si le clavé un puñal No, le saqué Lo único que tiene Y eso me duele Me duele mucho Mucho Yo creo que ahora es Cuestión de tiempo Mamá No te olvides que ahora Camilita va a entrar En el ocenario Y te aseguro Que ahí va a recuperar La sonrisa Sí, lo sé Pero me hubiera encantado Que ella recuperara Su sonrisa Junto a Nano Me parece que Llegó la hora de irme Un café Antes tomarías un café Conmigo, ¿sí? No No Hoy la hora que es La cantidad de cosas Que tengo que hacer Camila Camila Estás hermosa Vale, estás Eres Eres hermosa No es ninguna novedad Lo que te estoy diciendo Y Y Y me voy Me voy Me voy Ya Oye Jesús Gracias No, no, no 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 Me gustas Cuando callas Porque estás Como ausente Me oyes Desde lejos Y mi voz No te toca Parece que los ojos Se te hubiesen volado Y parece que un beso Te cerrará la boca Me gusta Cuando callas Y estás Como distante Y estás Como quejándote Mariposa En arrullo Y me oyes Desde lejos Y mi voz No te alcanza Déjame que me calles Con el silencio tuyo Déjame que te hable También con tu silencio Claro como una lámpara Simple como un anillo Eres como la noche callada Y constelada Tu silencio es de estrella Tan lejano Y sencillo Porque la noche calla Ya no te agresa Tú eres de estrella Buena No te agresa Y entonces ¿Qué es lo que? ¡Suscríbete! No, Manuel, él no te va a poder atender. Está muy ocupado, ¿no? Igual es un momentito, nada más. Hoy va a ser imposible. Pero si quieres, le digo que estuviste y que necesites hablar con él. Sí, por favor. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿De qué quieres hablarle? Yo sigo siendo la misma curiosa de siempre. Le dije a Máximo. ¿Te puedo pedir un favor? No le digas a Máximo que vine a hablar con Manuel, ¿sí? Por favor, no le digas nada. Chao. No le digas nada. Se vi, yo. Estoy acá en el departamento. Me voy al escenario. Dile a mi hermana que suspenda todas las entrevistas de hoy. Ok. No te preocupes, Rosario, que todo va a cambiar. Sí. Todo va a cambiar. Después te veo. Nano. Nano, no quiero que vayas solo. No te preocupes, que no me voy a perder. Me encanta tu sentido del humor. Te acompaño. No, no. No puedo vivir al escenario. No tengo valor. ¿Valor para qué? Para despedirme. ¿Lo trajo? Con todo respeto, usted es un exquisito. O un imbécil. No, no lo entiendo. Espada. Cuando la gente quiere un veneno fulminante, usa cualquier cosa. Hasta la pastillita para matar cucarachas. Son muy pocos los que, como usted, pagan el precio que sea por un frasquito. Yo soy el número de negocio, lo que sé es negociar. No, no, yo confío en los profesionales como usted. Usted me dice cuánto sabe lo que pido. Bueno, yo se lo pago. Me imagino que si le pido un veneno fulminante, confío en que no me trajo cualquier porquería. Por supuesto que no. Para un cliente como usted, lo mejor. Usted se hace cargo de que el frasquito después desaparezca, pero yo no quiero correr riesgos. Infalible. La va a matar en segundos. Antes el dinero que le pedí. ¿Qué? ¿No lo cuenta? ¿Acaso a usted le conviene estafarme? Lo podría pagar muy caro. Ojo, solo unas gotitas y a tirar el frasco. No me gusta la gente descuidada. Matar es un arte, espada. Un arte milenario. Cintia, quiero que me ubique urgente a Magui. Que me vea lo antes posible. Y te juro, Sebi, que te lo digo de corazón. Pero si todo esto es necesario para que ella al menos sea un poquitito feliz, no me importa perderlo. No me importa perder mi paraíso. No me importa perder mis tardes con Belén o... o nadar con los delfines o salvar animales perdidos en la playa. Nada de todo eso es... más importante que Camila para mí. Hace un rato... estaba solo y me encontré... me encontré pensando en Dios, ¿no? y me di cuenta que yo también soy un cretino. ¿Por qué? Y porque... solo pienso en el barbas cuando... cuando necesito un milagro. Cuando necesito que algo mágico suceda. Algo mágico como Camila. ¿A dónde vas? Me voy y... me voy a hablar con el barbas. Quiero que él pueda ayudarla. Pobre Dios. Si te tiene que ayudar a ti... va a tener trabajo para el rato. Pero te va a escuchar. Estoy seguro... que a él le gustan los soñadores. Los enamorados de los cuentos de hadas. Eres el único con el que no puedo saldar mi deuda con un cheque. Por eso estoy aquí. Yo sé que muchas veces me equivoco... que no hago lo que debo. Pero siempre hago lo que me dicta el corazón. Eso lo sabes muy bien. Porque me conoces más que nadie. Más que yo mismo. Pero también vine porque tengo algo que reprocharte. Siempre me dejaste probar el dulce pasando el dedo... pero nunca pude comer una cucharada. Ahora que conocí a Camila... conocí el amor de lejos. De espaldas. Porque lo veo alejarse. El amor para mí siempre fue arena. Cuando lo tuve en mis manos... se me escurrió entre los dedos. Y mi alma no pude atraparlo. Y mi cuerpo se niega al olvido. Quise poder decir amén cada vez que dije amor. Pero me hiciste morder esa palabra. Te pido que mi alma deje de ser muda... y pueda gritar el amor... y no perderlo. Así sea. ¿Cómo lo conseguiste? No, no. Eso era lo de menos. Este es mucho mejor. Más difícil de descubrir en una autopsia. Genial. Ahora quiero pedirte un favor. No es que no quiera matar a Felicia. No, todo lo contrario. Pero... Lo que pasa es que es... la madre de mis hijos. No sé. Es... Bueno, es mi mujer. Te juro que cuando entré a llevar el quesito con el veneno... me dio no sé qué. Me pongo nervioso. Tengo miedo a que me descubra. Sé que debería encargarme yo de este asunto, pero... te lo ruego. Te pido por favor que seas tú la que le suministre las gotitas. Esto puede ser... qué sé yo... muy lerdo... puede tardar meses, pero... pero... te juro, te juro que... nadie va a notar nada. Por favor. Piensa en... bueno, en nuestro futuro. Seguro que... en nuestro dinero. ¿Seguro que nadie lo va a descubrir? No, no. Eso es imposible. Está bien. Deja todo en mis manos. ¿Eh? ¿No dices nada? ¿Nada de qué? Siempre después de hacer el amor. Me dices que la pasaste bien, ¿no? Que nadie te hace sentir las cosas que te hago sentir yo. Ah, pero estaba pensando en Noel. Eres imbécil. No te permito que hables así de mi marido. ¿Y desde cuándo lo defiendes? Ay, es que últimamente está... tan cariñoso conmigo, tan amoroso. Es como si fuéramos novios. Vos te estará velando en vida, ¿no? ¿Qué estás queriendo decir? No, no me hagas caso. Fue una estupidez mía. No es nada, nada. ¿Por qué no aprovechas, mamá, y le preguntas? Aurora, no insistas. Perdón, preguntarme qué. Federico vino a ver a su hermana. Ya lo escuchaste. Y no a mí. Además, yo tengo mi clínico. Mirá que eres quisquillosa, ¿eh? Mamá quiere saber... Yo no quiero saber nada. Mamá quiere saber si puede tomar otra pastillita para dormir... porque con unas horas no le hace efecto. Aurora, por favor. Bueno, Amalia tiene razón. Eso tiene que decidirlo su médico personal. No se puede jugar con la medicación. ¿Viste? No sé por qué tenías que molestarlo. No, por favor, Amalia no es molestia. Por el contrario, es un placer para mí serle sutil. Permiso, voy al cuarto de Rosy. Papelones. Es lo único que sabes hacerme pasar. Papelones. Siempre igual, Aurora. Es siempre igual. Cebi, estuviste con Nano. ¿No? ¿Qué le pasa? Anda con problemas, pero nada que no pueda solucionarse. Me estás ocultando algo. ¿Qué le dijo mi abuela? Bueno, eso... Que te lo cuente ella misma o Nano. Perdona, ¿no? Pero... No, está bien, está bien. Solo espero que él revea su decisión de irse. Mi hermano está loco. Te dije que no quiero volver a escuchar esa palabra. Rosy, a veces el divorcio es lo mejor que... Te dije algo, Federico. Con Manuel estamos mejor que nunca. Él me ama y yo lo amo. Bueno, está bien, está bien. De todos modos no vine a hablar de tu pareja, sino de ti. ¿De mí? Sí, de ti. Estoy preocupado. Estás enferma, Rosy. No vas a callarme con tus calletazos. No te das cuenta. ¿Por qué no puedes entenderlo? Estás enferma. Estoy espléndida. Espléndida. Ah, claro. Sí, claro que sí. Espléndida. Con todos los problemas con la comida, con el intento de suicidio. No seas imbécil, Fede. Si tú mismo me atendiste. ¿Acaso me maté? No. No porque los cortes no eran profundos. Pero, ¿qué tiene que...? Lo hiciste calculando todo. ¿Qué le dijiste a Manuel, tatita? Está muy mal. Está destruido. Le pedí algo que nunca hubiera querido tener que pedirle. ¿El té? Y las galletitas para la novela, ¿no? Ni loca me la pierdo. Ay, cómo me gustaría ser a Araceli González para besar a Gustavo Bermúdez. ¿Por qué no me tocará un hombre así a mí, tía? Fede. Hola. Justo iba a mi cuarto a tomar un té. Si quieres te puedo preparar un café o compartimos el té. ¿Qué te parece? Está bien. Tomemos un café, pero afuera. Necesito hablar. Sí, claro. Claro, como quieras. Salgo con Fede. ¿Te vas a perder la novela? En mi cuarto hay un cassette. ¿Me la grabás? Yo no sé grabar, no entiendo la casetera. Esos aparatos modernos, yo no los entiendo. No, no, mi papá no está, Guaman, pero tiene que llegar de un momentito al otro. Lo espero. Bueno. Maripaz, ya que estamos. ¿Qué pasa con Willy? Ajá. Te mando a que me preguntes. No, nada de eso, que tengo cara de espía yo. ¿La verdad? Sí. Y yo lo quiero. Él es un buen amigo, es un gran tipo, un tipo bárbaro. Pero bueno, a mí también me gusta estar con Genaro. Es más grande, más... Manuel. ¿Se puede saber qué estás haciendo en mi casa? Quiero hablarte. Quiero hablarte de Camila. Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar. Abrázame. Abrázame. No, Manuel. No quiero oírte hablar de Camila. Pero... ¡Sin peros! No hay más nada que hablar de ese tema. Y por si quieres saberlo... Ella tiene en su mano el anillo de compromiso. Silvio. Yo les deseo lo mejor. A ti y a Camila. Ay, gracias, Manuel. Gracias, muchas gracias. Pero por favor, déjate de frases hechas. Te lo estoy diciendo de verdad, de corazón, Silvio. Sabes muy bien cuánto la quiero. Y también... Sabes cuánto te quiero a ti. No me gustaría que esta situación nos enfrentara. En serio, viejo. Eres uno de mis pocos amigos. Y por más que hayamos discutido, por más que me hayas echado de tu casa... O por más que nos hayamos enamorado de la misma mujer... Yo te voy a seguir queriendo. Soy un estúpido. ¿Por qué dices eso? Soy un idiota, ¿no? No quise echarte, ¿no? Hiciste bien. Defiendes lo que amas. Y yo en tu lugar hubiese hecho yo mismo. Silvio. Quiero que sepas que... No voy a molestar más a Camila. Prometido. No me quedes otra. No me quedes otra. No me quedes otra. Papi, ¿qué hay de cenar? ¿Qué te pasa? Que ahora sí, ahora... Ahora sí, tu padre es el hombre más feliz del mundo. Querida. Estuve pensando que nadie mejor que tú... Para hacerse cargo del oceanario. No, mi querida, no te preocupes por nada. Tendrás un equipo de colaboradores... Que te van a ayudar en todo lo que necesites. Además, viviste muchos años en el pueblo. Camila. Nano ya no está más ahí. Renunció. ¿Qué? Así que el papá más feliz del mundo. Y todo gracias a mi hermanita. Porque si no hubiese sido por ti... No habrías conocido a la mujer de tus sueños. Yo a ver. ¿Esperabas a alguien? Francamente no. ¿Tú? No. ¿Está en Polipaz? Hola. Hola. Pero... No sé a ti. Hola, Silvia. ¿Pero qué es lo que te pasó? Seguro que una torranta lo mató a pellizcones. Fiorella, yo... ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que esa mujer era una enfermera? ¿Eso me vas a decir? ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Y de dónde sacaste que yo sé tanto de mujeres? Vamos, Máximo. Yo no me chupo el dedo. Si todos los días te veo con una diferente. Está bien. ¿Qué es lo que quieres saber? Todo. ¿Me entiendes? Todo, todo. ¿Cómo haces para que una mujer se vuelva loca por ti? ¿Cómo? Willy, no. No hay reglas. Cada una es diferente. Estuve con tu novio. Muy lindo. No te entiendo. Perdona, pero no te entiendo y estoy muy cansado. ¿Qué hace esta mujer aquí? Rosero, ¿tienes ahí un papel y lápiz? Renuncié. ¿Renunciaste al oceanario? Sí. Nuestra vida va a cambiar. Porque también nos vamos a ir de aquí. No quiero vivir más en esta casa. Ay, mi amor, mi amor, mi amor. Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar Cuánto te amo Mi risa me envolvió Entonces aquí estoy Necesito tu amor Quiero gritar tu nombre ¡Gracias!